José Gregorio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Chino? Mira, hace ya el año pasado, en noviembre, que estuvimos con Alejandro Canónico y estuvimos con Bernardo Calvo, surgió esto interesante sobre los servicios públicos y más específicamente el del aseo. Eso nos llevó a una segunda conversación y ya otras distintas sobre, bueno, servicios públicos, sobre lo que es una tasa, lo que es una contribución, lo que es un precio, lo que es un precio público, lo que es una tarifa. O sea, hay varios elementos allí y tú has ahondado un poquito más. Estás haciendo un trabajo específico sobre el servicio público de aseo domiciliario y urbano en el municipio de Chacao. Producto de esas investigaciones, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes adelantar antes de este trabajo que tú vas a sacar? Tú estás sacando un trabajo para publicarlo, ¿no? Así es, va a ser publicado por Argentina con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. La idea del trabajo fue originalmente acercarnos a lo que es el servicio público, los servicios públicos en general, después la clasificación de los servicios públicos nacionales, municipales, en estos donde además intervienen los diferentes niveles territoriales, cómo interviene cada uno de ellos, centrarnos en el aseo urbano y domiciliario y, por último, centrarnos en el municipio de Chacao. Lo que está sucediendo, el municipio de Chacao está sucediendo también en Baruta, en El Latillo, en Pata de Libertador, en Nueva Esparta, en algún municipio de Nueva Esparta, en varios sitios, fue una misma empresa. Entonces, ¿cuál es la idea? Adentrarnos en esa problemática, pero como con Chacao es donde tenemos la documentación más cercana, con todo eso que todos los municipios lo mantienen, así hay una especie de oscurantismo, pero con ello se podía conseguir cierta documentación y eso nos llevó a determinar peores vicios de lo que yo pensaba. O sea, originalmente el problema lo teníamos exclusivamente con la contraprestación. Entiéndase, tasa o tarifa, dependiendo de la posición que tome. Para mí sigue siendo tarifa por ser prestado por un particular. Pero la investigación llevó a otros elementos que oscurece más el panorama. Y en la medida que no tengamos información, en la medida que no tengamos acceso a la documentación, en la medida que no tengamos acceso al expediente que debió haberse formado con esto, ese oscurantismo empeora esa noción del buen gobierno y empeora la noción que pregona la Constitución, las leyes y todo, de acercar, de tomar en consideración al ciudadano. Y que el ciudadano tenga acceso a la información pública y lo tienen como si fuera información privilegiada, como si esto fuera un problema de Estado. Bueno, quiero aprovechar esto que tú estás hablando de transparencia y gobernabilidad. Porque, por supuesto, uno cuando ve las redes y los mensajes te hablan, es bueno, que la empresa prestadora del servicio, la empresa vamos a dejarla al margen. Porque puede ser empresa A, B o C. Vámonos a la función pública como tal. Yo quiero que, que, es más, no vamos a convertir esto en una clase de derecho porque quienes nos están viendo no necesariamente tienen que ser abogados. Tienen que ser ciudadanos que él sabe que habita en un espacio determinado y puede ir y debería estar disponible para él toda la información requerida sobre cómo se contrató, cuál es el control, cuáles son los agentes que participan allí. Porque la gente ve como el municipio, como si fuese una unidad en la cual hay un jefe que se llama un alcalde y como si todos los demás estuvieran su pedido. No, no es así. O sea, tú tienes controles dentro de la misma organización municipal. Para eso está la Contraloría, para eso está la Cámara de Consejo Municipal. ¿Cómo entran esos, esos agentes en esta situación particular? Tú pudiste ver si hubo licitación, si no hubo licitación, quién contrata en definitiva. en la documentación, en la documentación, lo que se ve en el contrato, se presume que hubo una licitación, no sabemos en qué término hubo la licitación, no conocemos el llamado, no conocemos el pliego, no conocemos cuáles empresas participaron, no conocemos cuál fue la oferta cada una de las empresas porque fue electa una y no otra, no conocemos la estructura de costo de la empresa que consultó ganadora, no se conoce absolutamente nada, pero se determina del contrato que lo suscribe el Instituto Municipal del Ambiente. Cuando hablamos, cuando... Te pongo pausa ahí. Instituto Municipal del Ambiente tiene una personalidad jurídica distinta al municipio. Como Instituto Autónomo que es, tiene personalidad jurídica, patrimonio y todo, pero el municipio es uno y su ente descentralizado, la noción de ente implica personalidad jurídica, los entes descentralizados son otros totalmente distintos. En este caso, el Instituto Municipal de Ambiente de Chacao, hay casos específicos, pero, bueno, en el caso de Baruto tenemos entendido que es una gerencia de la alcaldía, la que... Es decir, que la personalidad jurídica de la alcaldía. Del municipio, pues, exacto, del municipio. Sí, lo lleva al municipio y a través de una gerencia de la alcaldía se maneja, se controla el servicio. Aquí se hizo a través del Instituto Municipal de Ambiente, pero no conocemos ni el contrato lo dice, porque generalmente cuando hay una delegación lo señala, una delegación es un acto expreso, formal, incluso publicado en Gaceta Municipal, se señala que actuando por delegación y señala los datos de delegación. No sabemos si existe contrato entre el municipio y el Instituto Autónomo, porque cuando hay contrato también se identifica los datos del contrato y si fue notariado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el municipio, el Instituto Municipal contrata con una empresa, contrata como si ya fuera de sí mismo la prestación de servicio y tú lo acabas de decir, el Instituto Autónomo es una persona jurídica, pero el servicio, la obligación está prestada, está, quien está llamado a prestar el servicio es el municipio o que el municipio lo puede hacer directamente como municipio con la personalidad que tiene el municipio en sí mismo o a través de algún ente centralizado siempre mediando algún acto que traslade la competencia. Porque estamos hablando de un servicio público que sigue siendo competencia del municipio, que el municipio está obligado a sostener, que el municipio está obligado a vigilar, que el municipio tiene control, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la noción que no te gusta la parte de la derecha pero hay que aclararlo, la noción de potestades. Quien tiene la potestad es el municipio. Claro que a mí me gusta. No, pero en la charla, en la charla. Es el municipio y no el instituto autónomo porque la competencia es el municipio. Ahora, hay que también ver si la ordenanza de creación del Instituto Municipal de Ambiente le otorga le otorga el instituto la competencia porque ya la ordenanza ya sería un medio transmitir la competencia a través de la ordenanza pero también todo eso se desconoce. Además, insisto, estamos hablando aquí de una noción de una, de una, un total oscurantismo de que te voy a negar el acceso a la información, te voy a, ni siquiera te dan la información, pues ni siquiera verba, ni escrita, ni siquiera acceso. Así me ha pasado con gente que se acerca y me dice, mira, ¿cómo hacemos? Pero volvemos. Yo disfruto mucho las discusiones de contenido jurídico pero volvemos a que hay gente que lo que le importa independientemente que si es una persona jurídica y esta es otra y el acto de delegación o no, lo que saben es que si ellos se meten la mano en el bolsillo cada vez tienen que desembolsillar más hasta el punto que no lo tienen. ¿Ok? Por supuesto, hay distintas aproximaciones al tema. El que tiene un inmueble porque habita allí y el que tiene un inmueble porque tiene una actividad económica ponte que ni siquiera sea residente pero alquila y tiene un negocio allí entonces tiene que pagar un porcentaje además de impuesto por actividades económicas le quieren cobrar algo por eso. Hay una ley que es la de gestión integral de la basura que de manera expresa señala que tasa o tarifa para no entrar ahorita a esa discusión se calcula en base a el tipo de desecho y no por metro cuadrado porque entonces la queja es de que bueno yo tengo un apartamento pequeño pero tiene esta la actividad o está ubicado aquí o allá eso es totalmente ilegal. ¿Cómo pudiera abordarse para no decir atacar la nulidad porque vemos que también hay un trecho que recorrer si no se va por el contencioso administrativo? ¿Qué opiniones hay sobre si es legal es legal y adelante que no lo es pero yo quisiera que producto de tu investigación diga ¿por qué se llegó así? ¿o tiene alguna razón? Presidente no existe por lo menos conocida pública la forma de determinar el pago de la contraprestación son cuando tú ves porque aparte eso hay una ordenanza de tarifas de asesorbanos donde asigna habla de transparencia habla de igualdad habla de no discriminación pero en la tarifa residencial asigna no me creo que si eran cuatro o cinco niveles distintos nivel uno Conti Club nivel dos Campo Hernes San Marino etcétera y así hasta donde llega a las zonas populares de Chacado que indudablemente no podemos comparar una zona popular de Chacado con una zona popular de Azucar o de Libertador la diferencia es abismal pero por otro lado el traslado y disposición final de un kilo de basura en donde sea es igual va a ser el mismo incluso la diferencia va a ser si es un tipo de basura especial por ejemplo desechos de escombros o desechos médicos etcétera etcétera pero la basura normal urbana la que genera una oficina la que genera un comercio eso debería ser por lo menos por el tipo de basura o por lo menos por el pesaje de la basura si eso fuera así tenemos una cantidad de inmuebles vacíos desocupados las personas que no generan desecho alguno que no generan desecho alguno bueno vamos a suponer que ellos pagaran un mínimo un mínimo 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 sencillamente para ayudar a sostener servicios además se supone deberían ser servicios separados aseo domiciliario que te puesta a tu casa al aseo urbano de limpieza de calles de avenidas la maquillita que nosotros habíamos conocido un muchacho que grababa las calles te voy a poner una pausa allí porque ahora también hay una campaña de justificar lo que se le pretende cobrar a las personas porque bueno vemos gente barriendo y vemos gente podando árboles etcétera cuando eso debería estar es en el presupuesto del municipio y sale del patrimonio directo del municipio a pesar de que siempre la obligación sea la recolección sea la poda o sea todo viene del municipio ¿cómo es eso de que pretende cobrarse directamente del bolsillo del contribuyente para algo que debería estar desarrollado por el presupuesto y por la son indudablemente cobros indebidos vemos yo allí estaba pasando por Baruta y los veo a las personas de esta empresa cortando las áreas verdes de las avenidas lo he visto en los parques ok y eso ya es gestión pero gestión municipal municipal en otro sentido por ejemplo la poda es otro tipo no está directamente vinculado con aseo urbano domiciliario ah que la poda genera un aseo que debe ser recogido dentro del aseo urbano no domiciliario pero la poda en sí mismo no es competencia de esta de esta empresa y la hemos visto de alguna forma podando y haciendo mantenimiento de áreas verdes que no es competencia del aseo urbano domiciliario tú sabes que yo ando en bicicleta por todos lados entonces es que chacado es interesante porque tú tienes está en el medio está enclavado eso tiene límite con baruta límite con sucre límite con libertador límite con el ávila el paso obligado entonces entonces tú tienes que vas de un municipio a otro yo voy en bicicleta está todo así y de repente de aquí en adelante está todo pintadito como esa gente que le encanta pintar las piedras y tal hasta de tricolor se vemos como eso tampoco es una manera de eso tendría que estar reflejado en el presupuesto que cualquier ciudadano debería meterse en la página y ver la partida presupuestaria cómo se ejecutó cómo se redactó y cómo fue estimado tú pudiste haber tenido información eso pudiste verificar si hay no pero conociendo qué está pasando parece que la única partida seria de los municipios en general es la de publicidad y eso se aparece o tampoco aparece no no aparece pero parece que es la única serie porque es la única que vemos más efectiva la de mercadeo de justificación de todo qué puede hacer el ciudadano en todas las charlas hemos dado a mí aquí jamás se está promoviendo que no se pague que no que se incumpla lo que pasa es que todos tenemos obligaciones y la principal obligación es del sector público y uno en consecuencia es que contribuye con esos fines no pueden voltearte la tortilla en el sentido de que es uno que es obligado a directo qué puede hacer el ciudadano si fíjate que antes de antes de esto yo quería hacer una aclaratoria con lo que es la materia presupuestaria vivimos todos estamos en el mismo en el mismo saco conocemos las situaciones que están pasando no solamente a nivel mundial sino las las falencias las carencias que tenemos en Venezuela dentro de esas falencias esas carencias tenemos por ejemplo el presupuesto universitario las universidades nacionales que se están cayendo porque no hay presupuesto sabemos y conocemos que a los municipios especialmente si son municipios de oposición se les está dando menos dinero menos recursos menos todo el ciudadano desapareció materialmente no existe y aparte de eso por lo menos a nivel de los estados cuando tiene un estado de oposición inmediatamente se se nombra un un defensor un protector un protector al cual va todo el presupuesto entonces le dejan al estado nada más lo que son las cargas toma en cargas pero quien va a hacer quien va a gestionar quien va a hacer todo es el protector entendiendo que eso es así que sucede los municipios han conseguido una forma distinta de financiar pero cuando tú cuando tú me dices a mí que tenemos poco dinero y basado en ese poco dinero esos recursos que además te estoy obligando a ti como 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 contribuyente a tener una carga mayor tampoco hemos visto que los municipios hayan hecho un acto de construcción y en consecuencia buscar la forma de abaratar costos los municipios tienen menos personal pero tienen menos personal porque se han ido sencillamente pero las direcciones siguen teniendo su presupuesto asignado para aunque tengan nada más 50 personas laborando tienen un presupuesto para 100 por ejemplo los costos que tienen la cada unidad de servicio sigue siendo los mismos entonces un momentico si estamos hablando de crisis adáptate a la crisis también no solamente cobrándole más tributo más carga y poner mayor carga al al contribuyente qué puede hacer el vecino qué puede hacer el ciudadano qué puede hacer una persona una una asociación de vecinos o de comerciantes una agrupación de comerciantes mira la constitución pregona y mientras nada más sea pregona y se convierte en letra muerta en un parapeto jurídico totalmente vacío pregona la participación ciudadana todas las leyes son pregonas de la exposición de motivo y el preámbulo aparte que tiene articulado específico de participación ciudadana todas las leyes hablan de la participación ciudadana esa ley de gestión de la basura habla de la participación ciudadana déjeme la ley del poder público municipal también habla es más pregona y propende hacia la descentralización e incluso de que los servicios públicos sean transmitidos a la sociedad civil a través de bueno cooperativa o como sea la forma de asociación que bien tengan hacer y yo creo que perfectamente un municipio como Chacao pudiera gestionar en el caso específico de la basura incluye una gestión de educación al vecino al ciudadano para buscar la separación la sernegación de la basura este buscar la el reciclaje el reciclaje quiero hablar contigo rápido algo sobre el reciclaje no hemos visto primero lo 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 no hemos visto que ninguno de los entes locales por lo menos cercanos hayan hecho nada para concientizar al ciudadano pero en la forma que estamos ahorita viendo cómo se presta el servicio el reciclado solamente serviría para darle un mayor negocio a la empresa con la colectora porque no no costa no está verificado no está previsto que si yo reciclo pueda tener una mejora o a tener una disminución de la contraprestación claro es que no hay ningún incentivo porque da igual meter en la misma bolsa papel este papel cartón vidrio y también los degradables no hay el ejemplo de mi conjunto conciencial que durante una época pusieron contratar una empresa para que la empresa se clasificara el primer problema lo tuvimos los vecinos que ellos te especificaban mira por favor el vidrio lávelo o sea si tú has botado una botella vacía de de salsa tomate enjuágala ok entonces nosotros no cumplimos con eso segundo como vecinos tampoco cumplimos con que tal recipiente era para cartón plástico este papel no cumplimos con eso mezclamos todo pero en todo caso en todo caso si lo hubiésemos hecho bien tampoco hubiésemos visto una mejora una disminución del precio claro del servicio entonces el incentivo terminó siendo que mira los vecinos se negaron a seguir haciendo eso y no queremos además esa clasificación porque sencillamente se está convirtiendo en un estorbo porque te quita más tiempo y no vas a tener ningún beneficio digamos sensible implica que tienes que bajar al sótano directamente y botar tú la no lanzarla por el bajante sino clasificar es un trabajo sin ningún tipo de beneficio económico que yo vea que en el bolsillo me duele menos lo que estoy pagando como debería ser como debería ser entonces primero tenemos esas hacer cumplir la constitución esa participación esa participación implica tener acceso a la información cuestionarla o sea yo puedo yo debería ver el expediente poder ver el expediente del aseo urbano ver la estructura de costo y con mi economista con mi contador que me verifique la estructura de costo o sea yo soy profesional y conozco la materia específica ver la estructura de costo y puede cuestionarla de alguna forma y que sea debidamente oído eso no implica que yo voy a gobernar pero hay una coparticipación de ciudadanos que debería ser tomado en cuenta después yo tengo otras acciones que es la de las peticiones a través de los órganos de control si el instituto no me ha hecho ningún tipo de caso ante la ante la petición si la alcaldía tengo que hacer esa primera petición si la alcaldía no me ha hecho ningún tipo de caso ante la petición ejercer la la misma la función de control ante el consejo municipal ante la contrariedad municipal pero también hay otros órganos de control político bueno ahorita creer en en la posibilidad de la dirección de la comisión de servicios públicos de la asamblea quizás es cuestionable pero tengo las acciones por lo menos si me quedo en el campo local de tratar de tener acceso eso antes de ejercer las acciones judiciales porque a través de una acción judicial yo también puedo conseguir el acceso a la información porque es la obligación si es el municipio que está obligado a prestarme la información a través de la extensión yo puedo obligar al municipio a que me dé esa información pero un detalle por ejemplo que después me enteré que no es producto de este contrato último de estos de estos 3-4 años sino viene originariamente por lo menos en Baruta desde la época de Ibonatas es la empresa la que fija el el la contropestación la tarifa que tú vas a pagar cuando debería ser el municipio quien la fija y a través de la cámara a través de claro pero entonces le pusieron una figura donde ellos presentan la tarifa y si el municipio no le dan respuesta en 5 o 7 días un silencio un silencio administrativo positivo que solamente existe a través de la ley a través de un contrato ya fue forzar demasiado la cosa y no es solamente eso me encantaría ver al mismo tiempo el contrato de Baruta el contrato de Latillo y si son idénticos te va a decir que esos contratos no los hizo el municipio sino los hizo la empresa y se los impuso al municipio entonces estamos hablando de que aquí el gobierno es de la empresa no existe más gobierno que el de la empresa y más nada y todo eso contraviniendo el titular del derecho que somos nosotros los ciudadanos en definitiva lo hemos dicho varias veces usted es un servidor público usted me sirve usted vamos a una palabra que que no no se da cuáles los términos que no conocemos pero ciertamente usted es el serviente yo soy el servido si 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 absolutamente usted es mi empleado yo soy el ciudadano usted se debe a mi función es que desde la noción esencial del contrato de mandato el mandatario quien es el que tiene que hacer el mandado y el que hace el mandado está obligado a rendir cuenta y a traer el vuelto y lo que mandaste hacer entonces vemos como el el mandatario que devienen en presunto mandante porque pretenden mandar yo creo mucho en la participación ciudadana en el sentido de que de la representación global o sea los intereses colectivos difusos no entremos en digamos en la en el tecnicismo no es lo mismo que llegue Pedro Pérez número de cédula tal que tiene una zapatería o María que tiene una peluquería y vaya a hacerlo que que te llegue una asociación de vecinos si a ti te llegara la oportunidad de presentar este tipo de solicitudes y te viene Pedro Pérez o María y una asociación de vecinos cuál crees tú que sería más este favorable digamos para poder ejercitar también esa participación si quieres favorable en el sentido del beneficio este que yo pretendía obtener o el éxito que yo iba a obtener sino que estamos hablando de representatividad se supone que la asociación de vecinos de comerciantes la ley de ordenación urbanística por ejemplo le da una preponderancia importante a las asociaciones de vecinos en materia de control urbano porque porque se supone que no estamos hablando de individualidad estamos hablando de un ente representativo de ese interés colectivo ok bueno una palabra que me causa me causa piquiña este pero un consejo comunal consejo comunal no entendiendo esta noción que tenemos socialistas sino consejo comunal como representante de un sector determinado ok aparte de eso tenemos que si fuera un comerciante quien se acerca tiene la espada de amocles de te voy a trancar del pago de tributo te voy a fiscalizar ¿qué está ocurriendo? te va a mandar a seguro social y si ya la persona tiene bastante carga gubernamental y económica en un país en crisis imagínate decirle mire sacrifíquese usted vaya de la cara y bueno asoma la consecuencia pero libre por todo mira y nuevamente advierto sin entrar en la en la en la precisión técnica jurídica muchas personas te dicen bueno eso es nulo y en efecto viola tales y tales normas pero mientras no se decrete la suspensión de los efectos o no se declare la nulidad tienes que cumplir por otro lado hay una tesis interesante sobre las nulidades de derecho público de que eso nace viciado y no puede tener efecto alguno menos tú pudieras pretender hasta que se suspenden los efectos porque entonces va a venir la reedición del acto y todo ese montón de cosas no sería un legítimo ejercicio a la a la defensa de la propiedad negarse a pagar cuando el que ha incumplido es el otro ok es un término es un término interesante el derecho de una vez león es un derecho se considera un derecho humano de primera generación el derecho de una de león ante la autoridad la de león no solamente tiene que ser una conexión armada no tiene que ser violenta la de león es ponerme a la de león el día y una forma de ponerme a la de león el día es cuando tengo que pagar no pagarte que va desde la objeción de conciencia es más tú puedes cumplir el regañadiente pero también puedes decir mira pues no puedo yo consigo gente que no ha producido lo suficiente para poder cumplir con las obligaciones más esenciales y ha tenido que bueno yo no sé quién estaba muy bien el problema que tengo yo primero yo no creo en la noción de nulidad automática ok de hecho hay una sentencia excelente del fallecido por eso Farias Mata incluso que decía que ante un vicio nulidad absoluta no opera el lazo caducidad pero cuando vamos en la práctica no tenemos que eso se haya convalidado se haya dicho al contrario se mantiene el lazo caducidad de seis meses hay en todo caso una excepción de legalidad sobre el cual no hay tiempo pero las acciones tendentes a buscar la nulidad o no del acto son acciones que tienen una fatalidad temporal después de eso todo 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 incluso yo siempre lo digo cuando estoy hablando de las nulidades pongo el ejemplo privado hacemos un contrato de arrendamiento entre tú y yo aquí en una oficina me dice el incumplimiento del pago de dos mensualidades implica de manera absoluta y automática la concesión del contrato eso es mentira porque para ejecutar esa cláusula tienes que ir a un tribunal y hacer un juicio y demandar a la persona por falta de pago y si el tribunal te la acuerda poder proceder a un desalojo entonces esas esas automáticas esas decisiones automáticas ante un supuesto determinado a mi entender por lo menos en Venezuela no existe el acto puede estar viciado de nulidad absoluta pero necesita reconocimiento judicial aparte de eso y lo hemos visto y lo viví yo también como juez una cosa es lo que tú piensas de que el acto esté viciado de nulidad absoluta y que después en la práctica de un estudio de un análisis se verifique que no existe tal vicio también puede pasar puede pasar otra cosa que existiendo el vicio es usted diga no existe tal vicio porque quiere complacer a un factor determinado pero este decirle a las personas no pague a mí me cuesta porque ese no pago si no prospera la acción va a tener unas consecuencias este por lo menos si eres un accidente va a pasar que te quedas tranquilo pero al momento de una declaración sucesoral o al momento de una venta o te vas a tener que poner al día necesariamente este si está fijado en petro en euros en dólares vas a tener que ajustarlo este si eres un si eres un comerciante esa figura fatal de la solvencia única tributaria que si bien es cierto este pago no es un tributo pero te exigen el pago de los servicios públicos para poder obtener la solvencia para una cosa sí pero para otra para una cosa lo tienes como un concepto tributario pero para otra lo tienes como un precio público como una tarifa ese precio público fue una sentencia de acuerdo mucho en esa justificación pero decirle a la gente no pague y que después tenga unas consecuencias nefastas las cuales vas a sufrir tú porque no vas a sufrir yo que las estoy opinando que pague o no pague eso es una para mí es una posición delicada yo prefiero decirle mire hay acciones ejérzanla y siguen adelante con esto las acciones de calle yo sí te digo si hay situaciones en las cuales no es que no no le digas que no pague porque no puede pagar es que no puede pagar o sea yo te digo que cada vez es un más cerca en ese caso en ese caso fáctico mira si la persona no puede esa es la única es la única y es que hay que hacerla ver no nos pueden exprimir es la exquilmación total del 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 gerario público y ahora como ya está seco te meten la mano lo peor todavía en este caso específico es que yo ni siquiera sé y puedo conocer si lo que se está cobrando es justo o no es justo porque si fuera justo mira pague o no pague es lo que tengo que pagar es que no sé si es justo y allí también otra cosa importante eso debería alguien cuando digo alguien es ¿dónde está el colegio de ingenieros? no que pueda meterse directo pero si vamos a conseguir la colaboración de quienes estudian eso porque yo soy abogado tú eres abogado estas personas que también se han quemado las cejas en el punto de vista de cómo analizar qué se debe cobrar son los profesionales por ejemplo la ingeniería el colegio de abogados debería de alguna manera participar entonces mira vamos a invitarlos a que entren aquí que opinen además de que bueno vemos que no hay mucho cambio en lo estamos hablando de la parte de la del reciclaje agarraron todos lo meten en el mismo camión y quien en todo caso les ha comprado hecho eso es el mismo licenciatario creo que bueno perdón hemos escuchado de cuestiones anormales donde un camión de otro municipio viene a encoger la basura en un sitio determinado ok y eso también es una forma o sea quizás le solucione el problema al usuario pero también es una forma ilegal de porque un camión lo está sacando etcétera vamos a tratar de hacer las cosas todo el mundo bien pero hacer las cosas todo el mundo bien es que el municipio me dé acceso me dé la información a la cual tengo derecho me dé la explicación vamos a verificarlo y después de eso evitar estas acciones que impone lo que la norma que tú mismo le dijiste que además es el nombre legal exacciones ilegales exacciones indebidas presiones indebidas hay amenaza bueno haciendo utilizando la acepción de la Real Academia Española es una violencia es una ¿cómo se llama? cuando te tienen así amenazado una extorsión si sincero es la palabra común que está en el diccionario que me dice que esta es una forma de esa misma palabra tiene la acepción general lingüística y la jurídica como penal ya para ir cerrando tú tienes experiencia amplia en administrativo contencioso administrativo y por supuesto justicia administrativa en el sentido de que tuviste unos cuantos años en la función jurisdiccional hay unos tribunales que digamos naturalmente no corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa que son los de municipio pero con la ley les dan una competencia contencioso administrativa y más específicamente en materia de servicios públicos ¿cómo ves tú la función jurisdiccional de municipio con esa especial participación o esa especial competencia no la veo directamente en el sentido que la ley y la la doctrina que se ha generado en torno a esa parte de la ley incluso no a la parte de la ley al mandato constitucional de servicios públicos la concreción en la ley lo que lo hizo fue para la deficiente prestación de servicios esa deficiente prestación de servicios es cuando debe ser prestado no se presta cuando se presta de manera indebida insuficiente etcétera 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 pero te excluye de manera absoluta cualquier reclamación patrimonial y si estamos discutiendo que lo que estoy pagando es justo o no es justo sería una reclamación patrimonial estaría excluida de esa noción de servicio público de esa especial competencia en materia de servicio público pero en todo caso cualquier reclamación que tiene que ver con el Estado o cumple estado a nombre del Estado es competencia de contención administrativa ok no tengo esta acción específica de prestación de servicio público pero tengo la generalidad de contención para hacerse acciones la nulidad abstención o empezando por la de por la de acceso a la información por eso una abstención yo tengo derecho no me la niega no me lo da tengo posibilidad a través de una acción por abstención llegar a la misma finalidad ok José Gregorio siempre es interesante mira ya estamos aquí en la Plaza Bolívar de Chacao llegamos llegamos estamos entonces abiertos a que la persona nos comenten tú y yo hemos participado ya en varias conversaciones en esta misma línea y nos han convocado para para ilustrar a unas personas que quieran a lo mejor intentar algunas acciones u otras que queda como última recomendación a los ciudadanos a la autoridad a las autoridades porque a pesar no es una ejecutiva sino que vemos que hay una unos agentes de la autoridad que tienen que aprender más de esto porque yo creo que muchas personas no saben lo que está pasando de consejo me han dicho que no sabían muchas cosas de las que hemos hablado pero Roberto no solamente eso este entender también el elemento político que está en juego y el elemento político pasa por quizás no acciones de calle ante la pandemia etcétera aunque no hemos visto acciones de calle incluso en esta en esta época pero tenemos acciones a través de las comunidades sociales consolidar un sitio reclamo en las comunidades sociales que el municipio que las autoridades entiendan que si tú eres político la política con P mayúscula es el beneficio del ciudadano si tú quieres hacer la política con un poema minúscula la política haz lo que te dé la gana que es lo que están haciendo pero si tú tienes con la P mayúscula lo que quieres hacer como ciencia es atender las necesidades de las necesidades de implica que en una época de absoluta crisis económica nacional propia endógena tenemos según lo de la pandemia mire puede ser gente que está yendo económicamente bien podemos estar hablando de que casi nadie gana eso es lo mínimo pero que un kilo de verdura te cuesta más de un salario mínimo nacional entonces por ello por parte de ellos entender que se deben al pueblo y que como político lo que tú haces tiene afectación a tu carna política y a tu partido político si es que tiene alguien que te apoya al ciudadano es que la queja es un es una es un ejercicio de un derecho válido pero también hay otros ejercicios de otros derechos que también tienen si la si la la afectación es tal no puedo quedarme sencillamente en quejarme en hablar si no tengo que ejercer otro tipo de acciones si es que yo creo que también el problema que estamos viendo es que nos estamos deteniendo mucho en el tema de un costo un tema cuantitativo y no el cualitativo y nuestra digamos aproximación desde el primer día que conversamos esto era más que todo cualitativo por eso que a veces hay gente que dice no pero es que yo como hago ok la mano en el bolsillo es importante pero si no resolvemos el fondo siempre van a siempre van a meternos las acciones tienen un costo las acciones tienen un costo y por eso que cuando una persona individualmente considerada sea natural o sea jurídica sea empresaria como hacía antes el costo puede ser considerado mira para pagar tantos dólares este en servicio y pagar tantos dólares en esto no sé pago esto y no me meto en problema pero cuando estamos hablando de acciones más colectivas y asociaciones y eso de grupos indudablemente los costos se minimizan y el beneficio es para todos es para todos entonces bueno seguramente nos llegarán yo sé que me están mandando algunos mensajes de asociaciones de vecinos esto este video llegará a ellos y bueno capaz que próximamente ponemos una una acción chao y 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